compartir listo, vamos a escuchar a los invitados lo primero que les quería yo preguntar es ¿ustedes creen que hoy casi 2023 porque todo está en internet todo lo espera exacto, básicamente porque si hoy no estamos en internet hoy todos los que hemos hecho en internet si queremos adornar el coche también salud, también es automotrices entonces, ¿es importante estar en internet? sí, pero el problema es que ya hay tanto, tanto fuerte en internet, hay tantas cosas en internet que nunca salieron automotrices van a salir y eso, hoy día vamos a ir dos mil contados entonces lo importante es que se hace ¿cómo es que tú vas a hacer de lo distinto a lo demás? y es donde esto se pone interesante una de las formas es justamente desde que haces un sitio web lo planeas hay ciertas cosas que hay que hacer para que por ejemplo, hay un buscador para que porque es importante salir a salir a ver porque no hay que algo en Google se va a la segunda parte o si se va a la segunda parte normalmente hay un buscador tiene resultados o no grande entonces es importante que el ciclo esté invernado y que tenga ciertas cosas para para que funcione ahora les quiero preguntar a ver si tiene una idea de cómo hacer un sitio web puede ser que hay una de las bueno, pero ok pero bueno pone que le hicieras una pero tú no empiezas yo lo que les voy a platicar es el proceso que nosotros seguimos no hay una receta no hay así que diría yo que ese es porque cada proyecto es diferente cada proyecto es diferente por el tiempo entonces no existe una receta oficial pero les voy a platicar lo que sería un proyecto ideal porque tampoco nunca podemos hacer esto completo ¿por qué? por cuestiones de tiempo por cuestiones de presupuesto entonces ¿cuál es el proceso que nosotros seguimos? normalmente seguimos seis pasos que ahorita vamos a ver uno por uno pero básicamente pues el primero es el análisis que es el proceso que el siguiente quiere tomar una receta que quita después eso llevado a un flujo a entender cómo va a navegar cómo va a llegar donde quiero que llegue después vienen los wireframes que es básicamente la estructura a ese flujo de cómo va a verse cómo va a estar acomodado después viene el diseño que lleva la estructura estética luego viene el desarrollo que bueno puede ser programado o usar una plataforma y luego vienen las pruebas que también es súper importante para ver cómo esto funciona entonces vamos al primer punto de análisis esta parte es la más importante porque básicamente cuando viene el primer que es lo que quiere porque muchas veces ellos dicen una cosa y la verdad es que cuando no es emocional que te diga ¿sabes qué? fíjate que yo por ejemplo necesito un sitio donde la gente pueda ver qué análisis fresco donde pueda ver qué minuto tengo en mi plantilla y donde no sé pueda ver qué promociones tengo de veces en cuando qué minuto sabe después viene la parte de ver ok ¿qué está haciendo el mercado? o sea esta gente ¿cuál es el que va a ser necesitas? ¿me va a vivir un hospital? seguramente en un hospital se siente mal si me necesita un médico o tiene una urgencia y necesita que la tiene rápido entonces bueno es muy fácil de llegar a un hospital ¿verdad? porque no es tan difícil como para hacer más la verdad la otra es la competencia ¿no? ¿qué está haciendo la competencia? no solo la directa por ejemplo la que me está haciendo un ver que hay porque aquí en internet ya esas son se pierden ver qué está haciendo la competencia ver tanto obviamente el tema del incendio como el tema de comunicación que es más totalidad y bueno obviamente también hay una experiencia que se está más enfocado al incendio pero también en cuanto a sitios hoy llegamos a la tendencia una una pausa nos acompaña gracias que nos va a dar un mensaje del departamento hacemos una pausa gracias hola buenos días chicas oigan como ya saben nos estamos intercambiando a la red página del 15 entonces yo la presentación de la práctica profesional vale es importante que poquito antes del día o el día 30 de noviembre nos compartan en el portal de prácticas profesionales Ibero la carta de liberación de práctica el reporte que tiene que tener el visto bueno de su profesor y la autoevaluación ¿sale? para que podamos este liberar esa práctica profesional ok en cuanto la maestra les comparta la liga ahí ya van a poder hacer el trámite recuerden que son tres pasos la carta de liberación de práctica el reporte y la autoevaluación ¿de cada paso hay un formato? solamente de los dos primeros la autoevaluación ya viene en el sistema y tienen que ir parogeando ahí como como algunas fortalezas y debilidades que se colocaron durante la práctica profesional es una autoevaluación ¿vale? es muy importante que la llenen si no la llenan se las voy a estar regresando hasta que no llenen ¿vale? entonces hay que cumplir con esos tres requisitos que tenemos cualquier duda que tengan me escriben y yo con gusto les apoyo ¿vale? en algunos casos el sistema se llega a poner lento o alguna que se nos va a dejar ingresar no se preocupen me gustan hacemos una sesión y eso ¿vale? ¿vale? y la autoevaluación autoevaluación es en el sistema ¿pregunta? no, no ¿no? ¿no? la autoevaluación la vas a ver cuando tú subes la carta de liberación de cática en el siguiente rubro viene subir el reporte y cuando tú le das que ya cargue inmediatamente te manda la autoevaluación entonces ahí en el espíritu de la población viene como 10 o 11 preguntas las que tienes que autoevaluar y envías ¿vale? sí ¿tú lo vas a hacer? el maestro te van a decir cuáles son las características de ese reporte para tenerte visto bueno y ya tú lo subes que no es más que tú la redacción de tu experiencia durante tu práctica profesional no ese es un formato libre no hay el reporte pero la carta de liberación de práctica sí es muy importante que vengan todos los datos que les piden y sobre todo las 150 horas que tienen que liberar si son más no pasa nada siempre hay que considerar que sean más de 150 y no menos sí ¿por qué no? ¿qué tiene que llevar? pues el reporte no es más que la una es una carta con el logo de la universidad nombre nombre del maestro grupo un nombre completo y ya en el cuerpo del texto ya es como que ustedes plasman la experiencia que tuvieron que nos hagamos esto hagan un archivo de Word una portada como la que tenemos en el diagnóstico nada más de caña en el diagnóstico pongan reporte de actividades de la alumna tal con número de cuenta tal clase tal profesor tal eso en la portada en la portada y en la segunda hoja simplemente un texto de Word donde relate su experiencia reportando lo que hicieron lo propon dice esta actividad dice esta otra a grandes rasgos no es alentada de ir por día no es por día a grandes rasgos ¿qué hiciste durante ese tiempo que acabas? ¿cómo se llama reporte? reporte de actividades reporte de actividades o reporte final ¿qué prefieres? ¿qué es mejor? reporte final de reporte final y eso lo van a subir a la plataforma ¿en PDF o en Word? todo en PDF lo hacemos en Word y luego lo convertimos en PDF pero antes de que lo suban mándenlo a los otros en Word si la meta ideal es el 30 el 30 es bien con él para este lunes nos pueden enviar en Word el reporte para revisarlo antes de la clase ¿no? este lunes bueno dejémoslo para este lunes el lunes es 28 envíenos en el transcurso de la mañana del lunes 28 o antes o subimos una sección en Word ¿puedes subir una sección en actividades? subimos una sección en actividades donde puedan subir el reporte para que nada no se pierda y si tienen alguna duda chicas me mandan un correo jarmina.benavides y podemos ahí darle seguimiento vía Zoom o en el departamento ¿no? ¿no? ¿sale? 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 Paola Gómez tienes que darle grabar aquí ¿no? ¿no le pausaste? no, no le pausé no, no le pausé no bueno pues una vez que ya entendimos qué es lo que tienes que hacer pasamos a los que básicamente en resumen es ya empezar a pensar cómo se va a montar en su acta a lo largo de esto esto también sería nada más donde es bueno a ver cuando llegue por ejemplo para hacer una tita pues va a llegar primero que va a hacer un teléfono y que todo sea un teléfono y no nadie es como plantear para ver qué es funcional para ver que toda la información que necesitamos preparar y entender en qué punto tendrán qué cosas ya funcionan con su matemática ¿estos mapas de flujo son dependiendo del número de usuario o es un mapa ideal de un solo usuario? es un mapa digamos de un solo usuario o sea pensamos por ejemplo si hablamos de un hospital y hablamos de hacer una cita pues bueno yo llego al sitio web llegué al fondo a partir de ahí cómo va a ser mi camino hasta llegar a terminar en la comunidad esto te digo para ver dónde por ejemplo voy a guardar información o dónde y evitar que los áreas se acuerdan y por otro lado también es definir cómo va a estar el sitio acomodado todo esto para poder entender la magnitud una vez que ya está listo entonces ya viene la parte de empezar la de aquí y aquí básicamente lo que se trata de hacer un diagrama que puede ser muy sencillo de cómo se va a tomar cómo se va a quedar y puede ser tan sencillo como este y aquí va a ver una imagen y aquí va a ver un texto y acá va a ver un botón todo eso para que para la música ¿esas plantillas se encuentran en internet Daniel? existen pero en realidad esto pasa desde cero o sea ya tomando una imagen y acá voy a poner un texto esto surge un poco del análisis que ya existe como la competencia en internet ahora esto puede ser así de sencillo o puede ser bastante más complejo depende ya mucho del cliente de qué tan de qué tan perdido lo vea tú le digas ¿sabes qué? más fácil lo doy ya casi casi así para que sea más fácil de hacerlo y pues una vez y ya estos lo ves y se va si me gusta cómo acomodaste entonces esto ya pasa al diseño y entonces el diseño tomamos el wifi y le damos ya lo volvemos al diseño y hasta el momento ahorita pues era un diagrama aquí ya es donde empezamos a ver cómo se van los botones cómo se van cómo van a funcionar si va a ver lo que se va a mover qué colores vamos a usar ya todo se empieza a definir aquí y normalmente siempre con el cliente se hace el cuenta de cómo y otra sección para decirle a ver cómo ves por aquí la línea si está sigue de acuerdo si Manuel no sigue ya es que se va si lo sigue regularmente está presente en estas reuniones de comunicación de la organización de la empresa varía muchísimo ¿cómo ha sido? normalmente cuando hablamos de una empresa grande normalmente de marketing que está cuando es una empresa muy grande cuando no varía muchísimo que no está depende mucho de mi empresa quien decide que me dice wey a ti te toca lo digital ahorita ya cada vez es más que mucho hay los departamentos antes como si te vuelve eso no lo veían como tan importante pero por favor aquí le va a vos que tal vez que le toca a ver ese tiempo entonces luego tenía un chiste porque cuando es alguien que no que no cacha bien o no entiendo ni cómo funciona pues a ver si se va en tu experiencia la gente que está en esas áreas de comunicación cuando son empresariales o que tienen departamentos son gente de comunicación o son de otras carreras de otras distintas normalmente son de comunicación o de mercado técnico de marketing porque al final entienden que esto es un tema como de comunicación y de felicidad entonces ¿qué elementos te falta un comunicólogo o un mercadólogo para entender lo que tú como diseñador de web haces? o sea que en el futuro si a ellos me dijeras se apunta que te toca estar en esa posición y contratas un servicio de diseño web ¿qué elementos te facilitan a ti que te entienda o eso o es entiende perfectamente pues yo creo que la parte justo como ahora sí que la parte técnica la parte como la la terminología como ver o sea el tipo es como que ese tipo de cosas no las tienen en la presente sino no pasa nada pero entre más digamos empapados estén en cómo el tipo de web por ejemplo el tema responsable hoy en día necesitamos tener la página que se ve porque es porque esa parte es importante también normalmente siempre cuando estamos diseñando normalmente siempre lo adecuado es empezar del móvil hacia esa historia ¿no al revés? no al revés ¿por qué? primero porque a ver el 80% del tráfico hoy en día es el móvil entonces es la pantalla más importante por otro lado eso es un gran insumo eso que nos dices es un gran insumo no yo no sé todo el mundo está en serio sí quedó con esa idea o sea que diseñemos primero la idea de que sea visible en el celular ajá por dos razones tengo una por ese tema del tráfico otra porque el móvil tenemos el móvil no existe el espacio se mueve los conceptos no tenemos es más fácil hacer móvil que tiene más limitaciones que tiene muchas más herramientas que puedes hacer y ya va a hacer normalmente con el cliente es más fácil para renderte la idea para que se enamore el diseño del sitio o sea pues pues se trabajan las dos al mismo tiempo es una estrategia de negocio sí exacto porque al final pues como cliente en un momento que se me presenta en una pantalla y le enseña video y se mueve pues lo hacen entonces bueno como les decía lo importante siempre ir a la par este sitio de este el centro de un cuadro que tenemos nosotros con la gestión de un cuadro al centro y este bueno aquí en el diseño también nos hay muchas clases igual también con el cliente con la imagen que no normalmente a partir de entre esta etapa en el interior es cuando al nivel de la siguiente haber visto que le pasas información fotos algunas sí son del ABC la mayoría porque el ABC sí no es claro no es pero no es todo porque la gente no es que no es que no es que no es muchas sí son de ellos ellos tienen su dos milágenes pero a veces no hay oye Daniel una pregunta sus manuales de comunicación de cada diez clientes ¿cuántos tienen un manual de comunicación que te sirva a ti para guiar en tu trabajo? cada vez más pero si es porque funciona porque de repente hay unos que dicen ah sí aquí está el manual que me pudo y de repente hay manuales que la vez se ha presentado pero es raro que una empresa cuando no es tan grande tenga manual uno no no empieza ah no tengo el lobo que me hizo y pues está si entendemos todo esto de manual de identidad y manual de manejo de la comunicación o sea esto es grave quiere decir que muchas empresas toman decisiones a hablar y se va conforme está la coyuntura lo que pasa es que mucha gente cuando no son empresas grandes no fue con el sobrino o con el amigo que les hace el lobo y por una mesada si listo el lobo para registrarlo o para redes sociales ya no para la masa ya cuando llegue a la semana si entonces este esperale cuando me siento cuando se apunta la información ¿sí? ya pasamos al desarrollo que básicamente es hacer ya funciones normalmente se pone una liga de pruebas y una liga emocional para que se pueda identificando que funciones como funciones obviamente todas las pacientes están hechas de la mano de diseño para que todas imágenes sean utilizadas para que si hay alguna cosa que pueda desarrollar oye este color oye este ¿cuántas personas colaboran en un equipo contigo en un proyecto así como el de la ABC? el del ABC es un proyecto inmensa porque en algún momento éramos tres diseñadores y el desarrollo en algún momento cuando ya estaban todas armadas sí había como 6% porque el desarrollo tiene la parte que se llama frontend frontend es básicamente lo que se ve ¿no? o sea el acerque el botón se te azurque la imagen se te va a estar y el backend son los que se te atras funciones o sea entre una y otra se van a cumplir este proyecto ¿y cuánto les llevó de tiempo este proyecto? este proyecto lo hubo 7 meses ¿desde que los contactaron? desde que se hace el sitio que es la primera junta para que a partir de hoy empieza el tiempo por lo que se llevó de hecho nos tardamos un poquito más en la jornada en el principio pero siempre pasa por preguntar siempre pasa por que se tardan con las cosas o que te tiene cosas tradicionales oye ¿podemos a ver un monto aproximado de cuánto cuesta en el mercado un estudio así? no la verdad no sé eso sí es pero ¿cuánto calculas? ¿estás entre cuatro? es que no sé para ti además los personas de cada sitio si no pierde cada sitio y luego se lleva dando mantenimiento entonces posiblemente aquí en lugar de decir te pongo tanto por el sitio puedes probar un fin mensual de tanto muy bien entonces otro punto importante es que a pesar de que son fases separadas no funcionan de manera independiente es decir normalmente lo cual es primero la prueba pasan al diseño y ya están trabajando esos primeros cuando acaban el diseño pasan el desarrollo y el desarrollo ya están con los primeros diseños de esa manera ¿tienes la siguen en el proceso? sí está constantemente yo tendría que dos veces a la semana entre que se sube nota se sube revento ¿pero te contras así como por el tiempo determinado para que sigas en el caso de ellos sí digamos fue en el tercer de la próxima que siguen dando mantenimiento porque si no necesitas algo obviamente una cosa es ah te cambia mejor o te tuvo una posición o te da una nota y otra muy diferente ya si tienen no existen hablando en ninguna posición normalmente se hace por la parte ya lo que ya lo que ya está en el caso de la parte bueno otra parte fundamental son los productos ya que está de sitio poner a las personas o porque no tienen el sitio a ver pita el inmueble para ver que todos los diseños se proponen el diseño en el sitio para ver que todo esté con el cuadrito los guantes no deben estar los guantes no deben estar que los botones funcionen si es un botón que dice hacer si necesita porque no hace un efecto que no se aporta si hay formulario que no hay que funcione que los guantes se van a necesitar de matar que todo funcionen lo importante es que funcionen todos los navegadores y más porque por ejemplo en el caso como el hospital que normalmente las computadoras que son dentro de un hospital que es el tratamiento de una actitud puede ser bastante neguita entonces son los navegadores neguitos y obviamente en el sitio entonces es un juego en el caso de los celulares cambia la forma de visualizar la página dependiendo del procesador de los celulares más que del procesador del sistema activo del teléfono porque por ejemplo hay cosas que tiene por ejemplo el iPhone cuando le haces click que se ve como las opciones para escoger que se ve diferente y esas pruebas también las incluyen si hay que hacer pruebas en diferentes teléfonos en diferentes pantallas porque obviamente nosotros hacemos apps en un iPhone 12 pero seguramente habrá quien en un iPhone 6 además y hay que ver si tiene cosas logios o cosas que hagan administraciones o cosas para que se ve en el cual entonces es una fase pues mucha prueba para ver que funcione y y y bueno entonces como les decía básicamente pero es rarísimo que haga completos porque lo digo ya sabes que tienes tiempo que tienes puesto que tienes a lo mejor en ese momento cuando tú no vas a estar entre todo pues normalmente lo que una de las cosas que se sacrifica más a menudo a veces bueno pues no da tiempo ni modo de los trucos y ya diseño o a veces cuando se parte de un demo por ejemplo que no está en una plataforma o se quita o se hace mucho más que no siempre hay algo que acomodar pero se puede hacer diseño sobre x plataformas que ya exista y ya nada más entonces la verdad es que pues este proceso literalmente claro ¿cómo es el proceso? ¿cuánta gente entra? ¿aquí vamos bien? ¿quién no da? ¿de qué tal? ¿este proceso se los enseñan a ustedes en la carrera de diseño o es algo que tú hiciste esto si más bien esto ya lo porque algo que creo que pasa mucho en la universidad es que es un básico y ya cuando sale al mundo real y me dicen totalmente diferente ¿no? entonces también hay mucho sobre la marcha ¿no? y a veces seguir viendo también como el tipo que hay como entonces no hay nada bueno ahora que ya le voy a adelgazar algunas cosas que hacen un momento para que primero ya platicamos desde un rato de descentral debe ser muy fácil llegar y entender qué tienes que hacer tu abuelita debe ser capaz de poder llegar al sitio o el siguiente es un sabor poder controlar cualquier persona debe poder por más ignorante y más que sea debería poder marcar y justo tomando como base el ciclo que habíamos esa rata que ya se tendría su identificación pero un punto muy importante es que la primera parte es lo primero que ves a la hora que carga la página debe estar de la razón cuando estamos buscando algo abrimos un link abre la página y que los primeros sí porque el segundo no está como que estábamos en el término y en regreso y busco bien reparo para eso perdón una imagen crees que sea más efectiva que un mensaje sí y no hay que para eso hay una la idea de esto es probar que lo que estás poniendo tiene que un mensaje es claro y cómo se hace muy sencillo por ejemplo ahora si ustedes van a hacer la página de esta fundación agarraron su página le ponen la primera así le crean en la página alguien que no tenga idea nomás o tía algo que no tenga idea el problema le dice te va a dar 5 segundos para crear la página a los 5 segundos le pitan la página y ya les son conscientes que se trató con estas cuestiones que venden por qué tu producto soluciona un problema y cómo consigues ese producto en 5 segundos en 5 segundos por ejemplo aquí si lo hubiera borrante le dimos a un negocio de finanza para mi negocio y tengo una prueba de la 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 entonces en para que algún sitio sea efectivo en su primer llegue debes poder para que digas ah ok ya lo que estaba buscando entonces ya profundizarás en el mismo sitio y vamos a ver los compañeros acaban de llegar están más frescos bueno te voy a poner aquí en la página te voy a contar hasta 5 y te lo voy a quitar y me vas a decir las clases de la 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 ¿por qué la de 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 la ¿cómo lo conseguía? por ejemplo esto pasó la prueba pasó la prueba al final pero vamos con otra sí podría ser si es importante el nombre aunque lo más importante pues al final esto depende ¿de acuerdo? al final también me interesa que el de la de la de la de la ahorita cuando me veas ya cuando hubieras comprado y hayas visto o hayas probado un y aparte seguramente si ya lo hiciste pero ya vas a pasar y vas a llegar a vamos entonces con la prueba y ¿qué tiene problema que tiene ¿qué tiene problema que ¿cómo lo lo costábamos? se veía verde el color aquí por ejemplo el problema que tenemos con el matrimonio tenemos tres conformes ¿no? ¿qué hago? compro o mi negocio es para los negocios o hasta el tato de preguntas es para eso igual otra vez la información en la tecnología es el más grande que es el importante tratar el tipo de cosas que funcionan por eso les puse ejemplo algo tan sencillo que no está prueba que no si no le ha si o no o no o ok bueno algo que ya platicamos al rato pero 100% de la malagación hoy es muy importante es más de hecho ahorita que no hoy la generación se entra sobre todo ya usa más TikTok para un albergue TikTok solo es cuestión de creatividad si al final hoy empezó siempre el pero hoy te meto además además es un ideal pero además hoy ves abogados son clases de doctor en medicina este gente dando recetas de cocina de verdad hay todo y lo que hace es tan rápido que el algoritmo de volada se parecida así si haces contenido se saca el inicio es súper efectivo y puedes saber si son 7 segundos solamente no antes después había 5 2 pero normalmente funciona cuando no es demás de 30 segundos se puede limpiar más como muchas veces no es que esté divertido o esté invenzado pero muchas veces hay entonces y de al final hay que agregar tipo de al final del día si ya tienes Instagram y vas a seguir ahí está con la función no entonces bueno esto aprovechamos en todas las plataformas en todo de que se debería hacer exactamente en tu ahora si en tu experiencia crees que muchas empresas no están conscientes de estas multipantallas o si lo están ya ahorita es muy común que sí porque otra vez todo lo que a veces no se se lo que a veces normalmente ves el sitio completo y ves el teléfono y yo creo que no esté mal pero bueno pero ya cada vez más esto se usa porque todo el teléfono entiende porque otro truco muy bueno para señalar las frases a tu sitio general por ejemplo ¿todo bien? ¿todo bien? ¿por qué? porque ¿cómo buscamos los otros señales? ¿cómo vamos a actuar? por frases normalmente por ejemplo ah este restaurantes para cenar en la ciudad por ejemplo ¿no? o ah este lugares donde pasar la tarde vaya el agua bueno ¿qué pasa? si en verdad que buscas eso y te acuerdas una nota que se la entiende y a lo mejor te darás cuenta que te están viniendo ya un están teniendo una cárita un cárita ok esa es una Para dar felicidad. Pero hay otra manera que dices, y es que la manera en la que hace que uno no le importa mucho. ¿Cómo le importa la nuestra? La de los que tú que tengas, y nos tenemos que tener un escargérez, para que uno diga, ok, es una nota baja, voy a reírse. Por otro lado, tiene que tener palabras claves. Por supuesto, entre más, tenemos que tener palabras claves, por ejemplo, hablamos de... Catar, por ejemplo, ahorita. Hablamos de Catar, del mundial, porque siempre más repito la palabra mundial, entre el texto, pues más va a decir, ah, esto es un mundial, voy a tener más. Claro, tiene que tener sentido. Si vuelves a buscar la propiedad mundial, al contrario, te va a tener un nombre. Entonces, hay que escribir un texto inteligente. Las palabras claves, entre más arriba a la izquierda estén en el texto, funciona mejor. ¿Por qué no te preocupes? Y otra cosa importante, que las imágenes que tomamos en la puerta del blog, tengan un montón de cosas. Porque es lo mismo, porque si usted, restaurante se nació en México, en imágenes, nos va a salir de una noticia del blog, en el blog. Si la imagen se llama imagen1.jpg, nada, no es lo que yo. O sea, hasta el nombre de la imagen tiene que, redirigirte a una búsqueda. Se redirige, porque se usa en Google. Y es más, esto también funciona, porque alguien que no tiene lo que sea. Por ejemplo, utiliza un asistente, que le lea las cosas, le lee imagen1.jpg. Pero muchas veces, la foto, porque aparece la nota, ya hay que ver. No le digan, ya hay que ver. Si está en la nota, nos damos en 5, o no, 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 no. Sí, pero también es importante que la imagen1.jpg tenga el nombre. Bueno, justo para que Google, algo por lo que haces es que va leyendo el texto donde está el blog, y con eso va a posteerrindo la nota. No es que los más leídos de la nota. Entonces, pues de esta manera, tenemos un blog, podemos estar haciendo que la gente no llegue a un sitio gratis, que no les cuesta, nada más es escribir. Y así lo que hay ahí, ya que estén visitas, a lo mejor le dinta y le llaman a la atención por ejemplo, que se me responde a donar y le dices un tipo y la verdad es que están, que no tienen la idea para acabar viendo el texto de esto. Nosotros es una nueva herramienta, hoy en día, sí, casi todos los sitios. Lo ideal, y además también, por ejemplo, si tienes una nota de los cinco lugares para comer en el YouTube, por ejemplo, el blog que se llama, no sé, la serie de YouTube tiene redes sociales, y ya tienes una nota escrita que no podría sacar un link, para mí, pero no podría sacar alguna introducción para Facebook. Entonces, esta misma información la puedes dotar y la puedes dotar en el término y ver muchos, muchos movimientos a ver. Así va la fea de un blog. En los sitios de blog, en los sitios de... Sí, o sea, por ejemplo, si llegas en tu sitio en WordPress, WordPress ya se va a cambiar de los asesoramientos para suscribirlo. Y fuera un sitio de usar Twix. Hablando de eso, por ejemplo, pensando en el albergue, ¿qué empresa convertiría para un dominio en un albergue con pocos recursos, personas en movilidad? ¿WordPress sería una buena opción? Podría ser, aunque puede ser, no puede ser alguna de las cosas que se haga la cita. tipo Twix, por ejemplo, que te deja tener el sitio de aquí, se arriba y no tienes el dominio que se hagan en el caso de la cita. Pero podías probar cada vez en la cita. O ya igual pagar alguno y ponerlo arriba. La verdad es que puede ser cualquier página que tiene esta plataforma en la cita. En la cita web, va a ser más en la cita. Y este, ok, otra cosa es importante. Vamos a poner, estamos hablando de una página para observar la cita. Y entonces, pues llegué y yo al fondo. Y digo, ah, ok, a ver, quiero, 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 para diciembre. Pongo la fecha y digo, a ver, muestra mi cita que tiene. Llego a ver los cuartos, tengo que cuartos y no más y mira, quiero ver eso. No tengo que ir para ver todo el cuartos, porque es así. Y así le podría ir un fix hasta que no se haga. Entre menos fix hagas el mejor, por ejemplo, si a lo mejor dentro de este cuartos ya no tuviéramos el cuartos ya sentado o el cuartos en este cuartos a lo mejor tuviera solamente el cuartos y el cuartos tiene el mismo el cuartos es mejor porque el más rápido es lo que puede llegar. Si llegue, no se pierda el camino y me voy a comer y ya después ya sin el cuartos en la parte de este cuartos entonces siempre siempre lo mejor es por eso es pensar cómo no para que la entrada de la manera más sencilla y más accesible para que no existe una regla como ah ya son tres porque depende mucho la página es lo mismo reservar un hotel que registrarse para un concierto no sé valía mucho pero eso es lo más lo más posible que se siente y finalmente otra cosa que ya lo tenemos por rato es tal vez cargar el chico no si le dice click empezó a cargar las imágenes hay cómo se llama esto de entrada con imágenes optimizadas y vamos a poner una imagen que la imagen está porque luego pones siempre las imágenes al tamaño hay formatos especiales para para imágenes en web si vamos a poner videos lo iré a la sección videos que estén en youtube o en video que ya me la van a ver en el sitio que se carga y es bueno y bueno lo que más también son dos cosas que pueden hacer más en el sitio entonces hay que tenerlo en consideración pero ya nada más para comentar comentarios muy buenos tips creo que no es el tema de seguridad normalmente mientras siempre tenga esa con eso está bastante seguro depende si hablamos ya de si normalmente las pasarelas empresas y contratas para eso ya te dan toda la seguridad además ya nada más conectas a el sitio pasarela de cargo a menos de que manejar los datos confidenciales y demás bueno lo importante más bien es que cuando sea que guarden información y siempre cuando tomamos un formular sin último pero he leído la dice de que sepa que ok ya todos van a estar perdidos aunque después nos hace por menos pero también no sabes que hay un no se puede no se puede a menos de que te metieras al servidor donde está guardando el servicio pero cuando haces un cambio de interés todo y del cambio así solamente estás cambiando lo que es ¿Alguna otra pregunta o comentario sí dale dale pero eso es para todo y luego lo que pasa es que cuando tú como empresa digamos reclamas el negocio entonces en ese momento dice el negocio demanda y así sí solamente tienes para eso alguien podría llegar y sugerirle oye no a ver si está mal pero no se va si si no ha reclamado el negocio es alguien lo dijo los datos en nadie lo dijo no se va a contar hay que pide la información bien pues si no hay que si no hay listo si quieren más información del diseño de la marketing en el canal bueno por si quieren recuperar algo de la charla vamos a subir el video al ratito para el cuarto foro sí y las preguntas sí que podemos definirlas de una vez para que se las lleven todas las la primera pregunta todo esto está en el sentido de comunicación estratégica verdad porque es importante tener un sitio web como parte de un proceso de comunicación estratégica pregunta son tres en términos de comunicación estratégica no en términos de diseño en términos de comunicación estratégica coma porque es importante tener un sitio web a partir de lo que nos dijo el invitado daniel soto sí la dos cuál es el proceso ideal que se debe de seguir para elaborar un buen sitio web las seis fases no que se debe de seguir para elaborar según señor daniel soto porque ya dijo que salió de su experiencia el proceso y la última pues este cinco prácticas buenas prácticas en la elaboración de páginas web cinco errores que debemos evitar según daniel soto cinco buenas prácticas a la hora de elaborar páginas cinco errores que debemos evitar esas serían las tres preguntas para el foro cuatro y la fecha límite es el lunes siguiente lunes para los cuatro foros excelente daniel nos ayudaste bueno vamos a hacer esto estamos 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 en finales todos vamos a darle una revisada con daniel a la a la página vamos a agregar algunas ideas de la charla al diagnóstico y nos quedó solo pendiente el caso de alejandra y valeria y el caso de rodrigo y andrea entonces denos chance mañana de comunicar no lo pudimos hacer la vez pasada para tratar de terminar nosotros junto con ustedes la parte que nos toca el diagnóstico y tenerlo ya terminado en viernes cuál es el plan el plan es que las dos clases de la semana que viene las dediquemos a elaborar la estrategia ocupemos las horas de la clase para elaborar la estrategia nos dividamos qué va a ser cada quien y tengamos la propuesta para entregarla el lunes primero de diciembre este mes si la trabajamos la próxima semana o la podemos extender hasta el 3 de diciembre sí jueves sí yo yo me voy a encargar mañana que tengo tengo un rato después de la tarde de mañana y el viernes de revisar todo para ya dejárselo con ustedes antes de entrar con ustedes voy a comunicarme o darle alguna indicación a Valeria y a Alejandro pero todavía no es seguro todavía vamos a ver cómo lo hacemos ya que esté eso ya me comunico con ustedes ya les digo ¿saben qué va si beneficiamos lo todo? perfecto no hasta ahorita no va a haber apéndices hasta ahorita no hay tal vez podamos subir bueno ya vemos déjame volver a ver porque con esto lo que dijo Daniel a lo mejor subimos una captura de pantalla de su página web y de ciertas secciones en el apéndice pero eso propones nosotros o sea no no se preocupen ¿Rofa el Rosario? ¿Rofa el Rosario? ¿Rofa el Rosario? Sí, de investigación ¿Rofa el Rosario? ¿Me lo notas? ¿Rofa el Rosario? El primero es ¿Es 30? ¿Entonces quiere decir que 5 o 2 o 7 ¿no? 2, 3, 5 entonces la entrega final la dejamos para el 7 de diciembre miren les voy a hacer soy honesto con ustedes la entrega no tiene que ver con la clase tiene que ver con la o sea el tiempo que hemos invertido y el trabajo que hemos hecho es lo que cuenta no tanto la fecha de entrega así que aunque yo les diga 7 realmente yo estoy pensando en la ley porque estoy asumiendo que con estas charlas y con lo que hemos hecho estamos teniendo un actualizaje en la clase pues no se preocupen tanto por la fecha incluso si alguien se tiene que ir antes porque se va a llatar o sea supongo que nos ayude a entregar lo que toca el 7 yo voy a citar a Sergio el 7 no sé si puedan venir hasta acá y no sé si valga la pena si lo tienen hasta acá pero ya veremos pero va a ser el 7 ya el módulo se llama prácticas profesionales ahí está una presentación donde Carmina les hace les dice los pasos ya está la carta y está la asignación para que suban el reporte de evaluación ah no el reporte de actividades el de evaluación está en la página de prácticas la auto evaluación la auto evaluación ¿preguntas? ¿dudas? ¿estamos? bueno ahorita voy pero de nada bueno muchas gracias Daniel pues que descanse suerte con sus finales gracias estamos pendientes ahí en el plazo bye gracias muy claro Daniel bueno se lo está claro nos llamamos Andrés que eres especialista en diseño profesores deberían ser un consultor en diseño para adiós cuídate vamos recogiendo ya comiste yo te iba a invitar a comer pues desayuné no te quieres quedar a comer ya te tienes que el soto llega a las dos y media no se pierda sale no 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 se tarda un par de semanas en hacernos las constancias así que paciencia nos la manden que la hacemos de hecho nosotros ah bueno ya no 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 Gracias por ver el video.